Se abre el cerote, si ya casi se abre El cerote es triste Echale un mergazo, güey Metele la navaja, surya No, pero man, nosotros no vamos a morar si se huele de la mierda Cállese Ey, el perreo, man, el perreo Qué chibache todavía Mierda Yo sabía que estoy bien, y ahorita todo burro Dale, man, perrea, man Dale, dale, dale Dale, dale Más aparte estos dos graves Te vas a grabar ¿Ah? Te vas a grabar No, madre Puta, aguanta el calor Cero, 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 cero Es el perreo Le tocaste la mona, madre Si, madre, me tocaste la mona Viste que había una mierda que le hacía aquí Ah, esa ahí, mujer, ¿sí? No, 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 con el dedo ¿Dónde está? Bájale volumen Bájale se la ropa Ah, esa creo de Si, esta es No, es Puta que ver, güey de la habitación de esas nueras Puta que no tienes casa en tu casa ¿Qué? Por eso es ahí, man A 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 a- Pum, ay no caes con él Esa que no Mazda los guatos el dulce Mazda la barra, con la barra hecha mierda La barra hecha mierda No voy a morir Es maje a los dulces Es maje a los chingos el总 Ven a mi no primo Máje a mi dulce maje Máje de que mierda Y nadie le sobraba los dos dulcitos que agarramos allá Yo he tres me salté de un penge. Vamos a un sandwichón. Qué me parece bulla con la llave, Mala bulla con la llave. Ay si No, me maje putas si nos emocionan cuando nos suena la llave... Oye, hermano. ¡Hola! ¡Aquí! Se quedó trabado. ¡Vaya abrieron abajo! ¿Cuántos hay ahorita? Sí. Sí. Ahora es más fácil que ahora que arriba. Muy bien. A ver si vas al canto cuando se pone mal. ¡Ja! ¡Muy bien! ¿Qué es el marco? No, no. 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 No, yo no sé para ni mierda. Porque esta mierda es de la presta de la universidad para que vos traslas de este, entiendo. No es obligación que por tanto, porque... Ya, además aquí es el límite de pesos. Alombrano. 200 y algo, dice. Más de dos mil y algo. No, ahí, aquí arriba dice. Arriba, más, aquí. No, no. No, 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 no. Te siento los libros. Yo peso 200. No, no, no. Yo, 160 Va, 160 va, 360 Vos? 90 y algo Va, 400 400, 500 500, ¿cuántas? Como no, porque eso no va para abrir ahí Eso va a quedar en la cabeza estafada No, no, no Se fue a ver Puta, se fue a ver Aquí es Quedate, maje La mierda No, la pasa es que nos cobran, tío No, no, la pasa es que nos cobran, tío No, no, la pasa es que nos cobran No, no, la pasa es que nos cobran No, 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 no Ponte carna Vende guayera, hermano Las olas, que oye Un poco Si, te vayas Mira que quizás desde el mismo pasillo No, 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 no Si es que tuviera el bancho, tío Si chico, mirá el bancho se va a deshidratar el equipo Uy, eso lo ves que se tira un ferote aquí Imagina, ves que un verbo amara ahí abajo en final Pero es que nunca se había atrevado así, imagina ¿Cómo no vamos a la camina? Yo me quedé en el cursillo, pero me logré descansar esa onda de la banquilla ¿Qué pasó cuando usted quedó haciendo? Me quedé un poquito más abajo, entonces la puerta de abajo la logré descansar el seguro y el otro chero abrió la chapa ahí, ¿sabes? ¡No! 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 Puta, menos que aquí no hay nada ¡Vaya! ¡Clavis tenemos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola! 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 fíjate ¡Gracias!